¿Cómo te olvido? Sigo siendo un idiota que no aceptó ser su amigo ¿Quién dijo que era fácil declararme testigo? Dime cómo te olvido ¿Cómo te atreves a juzgarme mis defectos? Si es algo que detesto Quédate en el intento cuando tratas de olvidarte Así tan vulnerable Te declaraste culpable Tú me causaste ese daño tan irreparable ¿Quién me juró este amor eterno que era inolvidable? ¿Cómo te atreves a juzgarme así? Yo no seré el culpable Tú me causaste ese daño tan irreparable ¿Quién me juró este amor eterno que era inolvidable? ¿Cómo te atreves a juzgarme así? Vas a contar la verdad Lo que me haga daño Todo fue tan real Y me lleva un engaño Ponerse en marcha mis defectos Pero no soy ningún hipócrita No digas que echaste de menos Todo lo que olvidaste luego Ponerse en marcha mis defectos Pero no soy ningún hipócrita Pero no soy ningún hipócrita No digas que echaste de menos Todo lo que olvidaste luego Te declaraste culpable Tú me causaste ese daño tan irreparable ¿Quién me juró este amor eterno que era inolvidable? ¿Cómo te atreves a juzgarme así? Yo no seré el culpable Tú me causaste ese daño tan irreparable ¿Quién me juró este amor eterno que era inolvidable? ¿Cómo te atreves a juzgarme así? ¿Cómo te atreves a juzgarme en mis defectos? Si es algo que detesto Quédate en el intento cuando tratas de olvidarte Así tan vulnerable Te declaraste culpable Tú me causaste ese daño tan irreparable ¿Quién me juró este amor eterno que era inolvidable? ¿Cómo te atreves a juzgarme así? Yo no seré el culpable Tú me causaste ese daño tan irreparable ¿Quién me juró este amor eterno que era inolvidable? ¿Cómo te atreves a juzgarme así? Yo no seré el culpable